Música 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 Empezamos nueva ruta Champec-Trient Una ruta muy bonita con un día precioso Música 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 ¡Ah, tira! ¡Ah, tira, 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 tira! ¡Ah, tira, tira! ¡Ah, tira, 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 tira! ¡Ah, tira, tira, tira! ¡Ah, tira, tira! ¡Ah, tira, tira, tira! ¡Ah, tira, 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 tira! ¡Vamos, Nacho, tira, 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 tira! ¡No, no, no, no! ¡Saluda, Nacho! ¡Ah, tira, tira, tira! ¡Ah, tira, tira! Este... ...es un mágico! ¡Ah, tira, tira, tira! ¡Ah, tira, tira! Aquello de arriba es la fenetre... ...la fenetre... ...el col de la fenetre... ...el col de la fenetre... ...o sea que aún queda subidita... ...pero bueno... Aquí empiezan a aparecer las abuelas... ...el capitán general... ...el país así... ...el lugar celso... ...es ya que se parezca durante... ...el ciclo de France... ...el calor.... ...credir por el cuento... ...de la que sezca... Por aquí sube una Superwoman Y allá vemos a Nacho Impresionante subida Mira por donde suben todos Y allá Ya creo que estamos arriba Porque ahí veo gente Vamos a empezar subiendo Que ya estamos ¡Eh, Miguel! Esto es una escalada ¡Eh, Miguel! y ahora tenemos que bajar por ahí la hostia si jodida era la subida jodida es la bajada en la cumbre comiendo dentilles bueno los últimos metros para Kike y Nacho venga venga campeona en el último sprint venga que puedes no hay doliente venga Nacho eh que vas a cagar ah almorzar que buena que estoy hecha bien bueno y ahí tenemos a la cabrita por encima de las rocas y está empezando está empezando a bajar la niebla eso quiere decir que se nos va a poner la cosa mal ah 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 Gracias por ver el video 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 Vamos a ver si comemos Después de la bajada que ha sido criminal Lentejas frías Que lo veo bien Pero todo, me he llenado todo La madre que te parió Que mordió el tomate y atorraba Y he dicho que ha sido eso Pero todo, eh, todo Patalones Mami, esto no te lo que me has visto ni de caña Hola Esto no son lentejas Que buena Yo voy a disimular ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te hace ahí? ¿Qué te hace ahí sin vergüences? Sí. Cargándose la fauna y flora. ¡Ale! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡A tierra y a herba! Divile a smile And I'm feeling alive One, two, three And a big blue tree One, two, three ¡Gracias! ¡Gracias! Ya llegado a Trient Fin de etapa Bien, por un momento por hoy Yo creo que tenemos un blanco I'm calling One, two, three One, two, three One, two, three One, two One, two, three One, three I kind of向án One, two, three One, two, three ¡Suscríbete! ¡Mercí!